A mí no me dieron esa oportunidad, lo mío no fue tan especial como tú estás describiendo lo tuyo de... La muy polémica salida de Carolina Sandoval del programa Suelta la Sopa, todavía sigue dando muchísimo de qué hablar. Y en esta ocasión tuvo un video en vivo, junto con el también conductor Héctor Zandarti. En este almuerzo con Caro, ambos estuvieron platicando de cómo a Héctor Zandarti sí le dieron la oportunidad de despedirse. Además de que a él sí le dijeron cómo debía ser, que ya no iba a estar en su programa. Y ya que estaban hablando de cosas tan serias, Caro le pidió un enorme favor a Héctor Zandarti. Y como ella no tuvo la oportunidad de despedirse en el programa Suelta la Sopa, le pidió que en esta entrevista simularan cómo hubiera sido esa gran despedida. Primero que nada, para ponerte en contexto, por si no lo sabías, Héctor Zandarti fue despedido del programa Un Nuevo Día. Él había estado en este programa los últimos dos años, y al igual que Caro, lo despidieron en pleno aislamiento. Algo que fue completamente inesperado. Caro en este momento le pregunta a Zandarti, que sintió que se haya quedado sin trabajo en estos tiempos. Y él respondió lo siguiente. Un shock tanto para mí, como para mi esposa, como para toda la familia. Y bueno, tengo que decirlo, para toda la producción de Un Nuevo Día. Incluso para mi querida jefa, deciré que fue la que tuvo de alguna manera que invitarme a que me fuera a la oficina de recursos humanos, sabiendo ella a lo que yo ya iba, obviamente. Caro le dice que con él al menos tuvieron la decencia de decirle que pasara a recursos humanos, y hasta le avisaron que podía tomar la decisión de despedirse o no, haciendo énfasis en que así debe ser el procedimiento de despedir a alguien. Y agrega lo siguiente. Por lo menos tuviste una llamada de tu jefa amable. Sí, claro. Tuviste una despedida de recursos humanos amable y correcta. Sí. Una hermosa despedida al aire. Escúchame algo, yo lloré. Yo lloré porque yo sí vi a todas tus compañeras comprometidas. Y entiendo que el abrazo que te dio una Rachel, que después la vimos salir a ella, era tal vez el camino a lo que ya se venía. No sé si sabes. Héctor Zandarte comenta que efectivamente a él lo citaron, de manera presencial y profesional, agregando que él sí tomó la decisión de asistir al día siguiente al programa para despedirse, y agregó qué fue lo que él les dijo, mencionando... Los voy a extrañar. Gracias por dos años maravillosos, de tanto amor, de tanto cariño, de tanto apoyo, así que yo eso lo hice, Carolina, para mí. Porque me lo debí a mí, y después a mis compañeros y a mi público. Carol le responde diciendo que al menos eso es lo que esperan todas las personas que en algún momento trabajaron en televisión, que así como los recibieron con tremenda fiesta, pachanga, tambores y demás, que mínimo los despidan de la misma manera, cosa que a ella obviamente no le pasó. A mí no me dieron esa oportunidad, lo mío no fue tan especial como tú estás describiendo lo tuyo dentro de lo dramático, que es el hecho que te despidan, y quiero imaginarme, y en este minuto para ganar que yo tengo, quiero cerrar un ciclo, y quiero imaginarme que tú estás en ese último día, y tú eres quien va a anunciar mi salida, y yo voy a decir lo que yo hubiese dicho al aire en este último día. Fue en este momento que Héctor Sandarty le hace caso a Caro, y comienza a darle un mensaje al público como si ese fuese el día, en el cual Caro pudo haberse despedido. Y en esta supuesta simulación del programa, Héctor Sandarty dijo, Señor y señores, hoy, desafortunadamente, se cierra un ciclo, un ciclo con una mujer divertida, polémica, que siempre va a dar algo de qué hablar, una mujer que nos divierte, una mujer que nos entretiene, una mujer que nos informa, y que hoy desea despedirse de este programa. Carolina Sandoval. Honestamente, a pesar de ser una simulación de esta despedida, las palabras de Héctor Sandarty fueron muy buenas, y Caro inicia su despedida, como si en verdad a ella le hubieran dado la oportunidad, y esto fue lo que ella hubiera mencionado. Bueno, primero que nada, les agradezco mucho el cariño durante siete años, en un programa en donde, pues imagínate, me convertí en madre por segunda vez, en donde también tuve que sufrir la pérdida de mi padre, en donde me vieron crecer profesionalmente hablando, gracias a todos los televidentes que hacen posible el éxito de un programa, gracias a todos los técnicos que a lo largo de siete años me han abrazado, que han sido mi primer público, a ustedes, a cada uno, hubiese mencionado a Sócrates, a Marcial, a Julito, a los que tenían el presente, a los que tengo en mi corazón, gracias por ponerme más linda en esa pantalla, a través de sus cámaras y sus consejos y sugerencias. Definitivamente la vida de los famosos no es lo que pensamos, pero al final de cuentas ya sabes que lo que más me interesa saber siempre es tu opinión, esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de la supuesta despedida que Carolina Sandoval, pudo haber dado en el programa Suelta la Sopa, si tan solo le hubieran dado la oportunidad? ¿Crees que su despido fue injustificado? ¿O mínimo lo hubieran avisado con un día de anticipación? Además cuéntame qué opinas de lo que contó Héctor Sandarty, ¿crees que efectivamente su carrera aquí en México ya está estancada, y por eso se quiera ir a Estados Unidos? ¿O crees que únicamente está pasando por una mala racha? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más, nos vemos muy pronto, bye.